Este video se llama Me piden Algo romántico Por María Chiguelas Me piden Que me aparte De tu lado Y que deje Un momento De adorarte Un amor Que no se olvida Fácilmente No puedo Ni me De separarte Te amaré Vida mía Eternamente He de ser Un esclavo Para adorarte En pensar En olvidarte Solamente Me dan ganas De llorar Y de besarte 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 Si pasas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Perdóname mujer, mi ruego es lesión Perdóname si tu fe ya la perdiste Perdóname mujer, porque es muy triste El vivir amasallado y sin japonés Perdóname mujer, mi ruego es lesión Perdóname mujer, mi ruego es lesión Perdóname mujer, mi ruego es lesión